¿Qué es el continente americano? Para hacer el encuentro acá en Bariloche. Y además también doy clases a domicilio. Este martes acá en Bariloche, bueno, contanos al respecto de esta charla, ¿cómo puede participar la gente? Bueno, el encuentro arranca 18.30 horas, hasta las 20.30, es abierto a la comunidad, sin inscripción previa. Ahí los esperamos con Américo. Va a ser en el Hostel Gravity Eco Hostel, en la calle Lago Estefan, 13312. Es a la altura de Avenida Agustillo, kilómetro 13. Es de contribución voluntaria. Y la propuesta es, vamos a pasarla bien, es divertido. Y la idea es que durante dos horas nos convirtamos en perros. Ver qué piensan, qué sienten, qué necesitan. Porque siempre tratamos de que ellos entiendan nuestro lenguaje humano. Y la propuesta es, bueno, ver qué necesitan ellos. Porque ellos tienen su propio lenguaje y es muy rico. Vamos a entenderlos, tratar de satisfacer sus necesidades básicas, de prevenir problemas de comportamiento. Así que les voy a dar un montón de herramientas. Todos invitados y después seguís camino hacia el norte. Sí, la idea es, bueno, en algún momento llegar a Alaska, ¿no? Recorrer el continente de punta a punta, pero sin tiempo, sin apuros, ahora yendo rumbo norte. Gracias.